Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Te voy a contar un cuento, tu chisme déjalo adentro No te aguanto ni una ya, ya Yo me llamo Sansón Batalla Que yo me llamo Sansón Batalla Si no te gusta lo siento, lo digo a los cuatro dientos Soy rumbero de la malla Te invito a sonar la rumba, tanto aquí como en la playa Como rumbero me zumba, me llamo Sansón Batalla Y escucha mi tumbao de Guaguancó Soy rumbero de la malla, me llamo Sansón Batalla Sansón, Sansón, Sansón Batalla Te invito a sonar la rumba, tanto aquí como en la playa Sansón, Sansón, Sansón Batalla Que vengan, que vengan, que vengan los rumberos ahora Ninguno me da la talla Sansón, Sansón, Sansón Batalla Me llamo Sansón, 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 Sansón Batalla Yo te canto aquí en Panamá y si tú quieres yo te canto en España Sans, Sans, Sansón, Sansón, Sansón Batalla San, Sansón, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sansón, 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 Tú ves Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Busco pa' aquí, busco pa' allá Que va, que no, no encuentro a Dilayla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Tómase, ajá Pero que fíjate, guá Pero que fíjate, guá Si no me gusta lo que siento Lo digo a los cuatro vientos Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Que vengan, que vengan los rumberos ahora Que yo soy de la nueva ola Sans, Sans, Sansón, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sansón, Sansón Batalla Ninguno, ninguno me da la talla Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Te invito a bailar la rumba con la orquesta de la basta Sans, Sans, Sansón, Sansón, Sansón Batalla Que Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sans, Sansón, Tú ves Sans, Sans, Sansón, Sansón Batalla Y dice Sans, Sansón, Sansón Batalla Sans, Sansón Batalla Sans, Sansón Batalla